Este martes se prevé que en una sesión extraordinaria de Cabildo se vote la terna para nuevo director o directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte del IMCA, entre Jesús David Kamalich, quien es pianista y director coral y maestro investigador de la Universidad de Sonora, Diana Reyes González, que es bailarina y literata, además de promotora cultural, y María Dolores Rodríguez Tepesano también, quien es promotora cultural y escritora, se votará quien es el próximo titular del IMCA. Estuvimos conversando con los tres esta semana aquí en Reporte 100 y para analizar este proceso están con nosotros Oliver Rendón. Oliver es cineasta y bueno, ha estado muy cercano a este proceso. Oliver, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, no estaba tan cercano al proceso, pero sí, bueno. Vigilante. Por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Desde fuera, pues, pendiente del proceso, ¿no? Eso sí, claro. Hermes Ceniceros, promotor cultural, también está con nosotros esta mañana. Hermes, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ti y al auditorio. También cercano al proceso, cercano me refiero a que han estado pendientes del proceso, Hermes. Sí, sí, claro. Sí. Y de hecho hay muchas cosas que yo creo que hay que ir aprendiendo de este proceso. Sí. O sea, en la misma comunidad cultural creo que tenemos que aprender a competir sin por eso denostarnos en este proceso. Y también a participar en cosas más abiertas porque es la primera vez que hay una designación con estas características que incluso no está reglamentada. Y eso, pues, nos deja muchas dudas. Y creo que una de las cosas que a lo que tenemos que ir es a ir pidiendo que se reglamente la designación del titular del INCA o la titular del INCA. ¿Les parece si hablamos de los aspirantes? Vamos primero a escuchar lo que aquí nos dijo un pequeño resumen. Jesús David Kamalich estuvo con nosotros el miércoles pasado aquí en este espacio. Escuchemos. Y ojalá nos puedan subir el volumen de la bocina para que nuestros invitados escuchen. ¿Cuál sería así como la propuesta más importante en tu gestión? Básicamente sería llevar la cultura y utilizar la cultura en aquellos estratos más vulnerables para que sea la cultura el agente que saque a la población. O mejor dicho, saque a los niños, saque a los jóvenes de ser vulnerables ante la delincuencia, ante el crimen y ante las drogas. Entonces, la cultura, al igual que el deporte, es un gran vehículo formador en la creación de valores y toda una serie de beneficios. Pero la cultura también los jala. ¿Para qué? Para que no estén, no sean propensos a irse a la delincuencia o irse a las drogas. Por otro lado, el rescatar todo lo que son las tradiciones, las culturas, los personajes del municipio que le den identidad. Pero también irnos a los estratos rurales, también irnos a, por ejemplo, todo lo que hacen con los, lo que se está haciendo con la etnia CONCAC, que es muy importante. Son nuestras etnias y hay que apoyarlas, hay que rescatarlas, hay que difundirlas. Oliver Rendón, ¿qué opinas de lo que dice Jesús David Camalich? Yo la verdad es que al señor Camalich no lo conozco de nada, nunca había escuchado de... Sabía pues del piano, porque tiene un hermano pianista y por ahí creo que recuerdo haber escuchado el nombre de Camalich. No sabía de que era promotor cultural ni nada, pero lo que dice me parece bien. O sea, yo creo que, no he escuchado a los otros dos, pero supongo que todo el mundo va en el mismo... El que se defina como católico practicante, como profundo católico practicante. No me preocupa que alguien católico, yo me imagino que las otras dos señoras a lo mejor también serán católicas, no lo sé. Me preocupa que alguien lo diga como un valor que antepone para ser director del Inca. O sea, que alguien diga que es católico ferviente y por eso está bien que esté en el... Ferviente católico practicante, así dijo. Sí, no, bueno. Ferviente católico practicante. Me preocupa porque... me preocupa muchísimo, ¿qué te puedo decir? Sí. Me alarma, pero bueno, yo te digo, al señor no lo conozco, nunca había escuchado nada de su labor en el ámbito cultural en Hermosillo. Pero yo creo que esto que dice de ir a los barrios y rescatar, por ejemplo, los valores de las etnias y demás, me parece que todos van a ir por el mismo rumbo, está bien que lo digas, ojalá y quien llegue lo cumpla, ¿no? Hermes. Yo creo que vamos a estar viendo una tendencia, y es una tendencia como ya lo dijo Oliver, de que ahora nos estemos dando cuenta de que tenemos que ir a las colonias. Creo que se ven los tres perfiles que están en la terna, y es algo natural, después de haber visto que la cultura se volvió algo bastante elitista, entonces que ahora resulte que todo mundo quiere ir a las colonias, me parece lo más natural, viendo los cambios que están habiendo. Pero igual a lo que menciona Oliver, a mí me preocupa el hecho de que esté viendo la cultura como algo para sacar o ayudar a las personas en estratos socialmente que puedan no estar tan favorecidos o vulnerables, con una perspectiva y una componente en la cual pone el catolicismo como algo importante. Sí, el catolicismo es parte de nuestra cultura, y es algo que tenemos que trabajar, pero si lo pones de esa forma, parece que no estás entendiendo la laicicidad que también tiene que haber. Entonces, cuando pones esos valores de frente, de cara, pues no estás garantizando que un instituto de cultura sea un instituto laico, como debe de ser, y eso sí es preocupante. Sí, también platicamos con María Dolores Rodríguez Tepezano, el nombre que ha causado mucha polémica en este proceso, por provenir, no milita en Morena, pero sí de grupos de izquierda y estar involucrada con grupos de Morena, y por ser esposa de Armando Moreno Soto, uno de los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo. Vamos a escuchar lo que nos dijo María Dolores Rodríguez Tepezano en la conversación que tuvimos el jueves pasado. Hay artistas en redes, María Dolores Rodríguez, que aseveran que el proceso fue hecho a la medida tuya para que tú quedaras al frente del INCA. No creo, no creo. ¿Es un proceso hecho a la medida para que quedaras? No creo, porque lo que yo escuché decir al licenciado, al maestro Mondaca, es que todos habían sido muy buenos, que todos los votantes, todos los participantes habían encontrado puntuación muy alta. Hay algo... Los inscritos, los 16 que filtraron. Sí, los 16 que evaluaron. Que filtraron, sí. Eso es lo que yo sé, que todos habían sido muy buenos. Yo entiendo el sentir popular, el sentir de la gente que diga que es un proceso que está beneficiando a una persona, porque eso es lo que vivimos durante muchísimos años. Basta ver la dirección del INCA en el trienio pasado, en donde la cuñada de la gobernadora era la directora del INCA sin siquiera cumplir con la ley de cultura. La ley de cultura te dice que tiene que ser una persona que esté inmiscuida en las actividades culturales, que certifique. Entonces, yo entiendo que la gente piense eso. No es así. No fue así. Tepesano, ¿tiene conflicto de interés? El conflicto de interés sería de parte de Armando, en la cuestión de al votar. Sí. Y si no vota en el Cabildo, o sea, no se consumaría, digamos, el conflicto de interés. Lo que yo veo es lo siguiente. Hay un, o sea, veo un gremio cultural dividido en muchas capillitas. Sí. Entonces, hay una que se pone, que digamos tenía garantizado, o le habían garantizado, tú lo manejas en tu columna, ya una… Freddy Cabral. Sí, ya estar en el INCA. Y esta otra se pone a trabajar para, digamos, decir, nosotros también queremos participar. La solución que ven es abrir el proceso y en este proceso, pues, compiten todas. Entonces, yo veo que incluso está un poco, está bastante competida, porque no… o sea, si digamos que en la Comisión de Cultura, de Educación y Cultura, hay mayoría… hay, digamos, todos son del mismo partido. No, no son todos del mismo partido. Está dividido. Hay gente del PRI, del PANAL. Entonces, no hay una, no hay una línea ahí. Y yo dudaría que las personas que participaron como expertos se presten a eso. Sí. Entonces, realmente veo que… O sea, que pasó de abuenas, Dolores Tepesano. Yo creo que sí, que fue parte de un proceso. Lo que a mí me… y lo que yo diría es más bien se necesitan reglamentar estos procesos. Sí. Para que realmente… porque no tenemos un punto de comparación o el punto de comparación es la edocracia. No tenemos un referente del cual hacernos para ver si se está haciendo bien. Entonces, como no existe este reglamento de designación, realmente entramos en un terreno que nunca hemos pisado y es difícil saber darle un seguimiento. Yo ahí lo que creo que deberíamos estar haciendo, pasando este proceso, es exigir que se haga un reglamento o que se tenga un proceso… se reglamente un proceso de designación del titular del IMCA. Oliver, ¿no? Tú apoyabas originalmente a Freddy Cabral. Así es. Formaste parte de un grupo de artistas que promovió la figura de Freddy Cabral para que fuera director del Instituto de Cultura, independiente de quién ganara la presencia municipal. Así es. Y Célida López se comprometió a nombrar a Freddy Cabral después de que este grupo de artistas le hizo la propuesta. Eso no lo sé, ese dato de que Célida López se comprometió a nombrarlo. Sé que hubo encuentros con Célida, con Freddy y con la gente, con muchos de los artistas que apoyaban la candidatura, digo, la dirección del IMCA con Freddy. Yo no sé que Célida se haya comprometido a darle las claridades, sino que estaba muy contenta. Le dijo, me gusta la manera en la que piensas, me gusta el proyecto que traen. Se elaboró un proyecto conformado con esta gente. Pero bueno, finalmente él no queda en la terna. Y yo creo que ese es un punto importante, porque hubo muchas voces que dijeron, no, es que Freddy Cabral ya las influencias y no sé qué. No quedó. O sea, ¿cuáles influencias y cuál era ahí el...? No quedó, no quedó. Y bueno, qué bueno que hubo un proceso. Me parece que está bien, como dice Hermes, que se empiece a democratizar la manera de escoger. Luego puede ser un lío también, porque quién opina, quién opina, dónde está, o sea, dónde quedó la bolita, pues puede ser un poco complicado. Sí está bien que se consulte. Yo no conozco a la señora Tepesano. En algún momento Hermes y yo nos peleábamos por Facebook. No sabe el Hermes, de todas maneras. No sabe, no le encanta. Y yo le decía, bueno, es que yo realmente a Rodríguez Tepesano, pues es una persona que estando yo tan involucrado en muchos eventos culturales, nunca, es algo que yo nunca he visto presente, pues ni en los desiertos para la danza, ni en el cine del desierto que estoy yo, ni en las muestras de Etatrinas, pero no importa eso, o sea, entiendo que hay una voluntad por hacer las cosas bien, por que hay un proyecto muy coherente, me parece perfecto. Esto de los conflictos de interés me parece que empieza desde el momento en que, siendo su marido regidor, antes de que se convocara ningún proceso, pues estaban ellos ya reuniéndose con el cabildo. Había un acceso directo, le presentaron su proyecto al cabildo, había una comunicación directa con la gente que iba a conformar al cabildo desde antes de que se convocaran a nada. Y pues, Carrasco, la señora Carrasco. Mari Carrasco. Mari Carrasco, sí. Era uno de sus principales promotores y ahora es una de las organizadoras del proceso. Yo no quiero decir que esto sea una trampa, la verdad es que creo, conozco a Hermes, sé que es gente que no anda con ese rollo, pues, no trae las intenciones de transar. Sin embargo, pues claro, queda raro, queda extraño que la gente que la promovía desde antes sea la misma gente que organice el proceso y que su marido, aunque no vote, aunque no vote en el cabildo, pues, está ahí, está ahí en el cabildo, con la gente con la que trabaja, con la que se influye. O sea, entonces, yo quisiera pensar que no. Yo, repito, no la conozco. Nunca antes de este proceso había escuchado ni siquiera su nombre. Pero he leído cosas de las propuestas que traen y conozco a Hermes de tiempo. Sé que es gente que quiere hacer las cosas bien, confío en que así será. Supongo que ganará. ¿O supones que va a ganar ella? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. Lo triste es, y no quiero decir que estén haciendo trampa, es que quede raro. Que quede raro como de, no, pues, no fue trampa, pero los que la promovían justamente son los que organizan el proceso, bla, bla, bla. Y, pues, esperemos que no, que entonces, yo conozco a los cinco artistas que convocaron para el proceso. Sé que es gente profesional, que trabaja, que quiere que la cultura crezca y confío muchísimo en que la decisión fue bien tomada. A mí me parece raro también un poco. O sea, deberíamos de conocer los 16 perfiles, porque yo a este señor Kamalich. Las matrices. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? ¿Cuándo? O sea, conozco muchos otros gestores que estuvieron en la terra, no solamente a Freddy Cabral, que merecían mucho la pena. Y yo no sé, señor Kamalich, qué ha hecho realmente. Muy bien. A Diana Reyes sí la conozco y sé de su trabajo. Y todo mundo que trabajamos en esto sabe quién es. Platicamos de Diana Reyes ahorita a volver, si les parece. Hermes Ceniceros con nosotros. Oliver Rendón, analizando el proceso de elección de próximo titular de Cultura en el Ayuntamiento Hermosillo. Oliver Rendón, sobre el proceso de elección de próximo titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte. ¿Querías decir algo sobre Tepesano? Bueno, sí. Yo estaba ahorita, cuando estaban los anuncios, estábamos comentando que algo que yo veo es que vivimos en una zona, en la comunidad cultural vive en capillitas. Y entonces, a veces, o en un ámbito, no conocemos a las personas de otro ámbito. Mario Dolores tiene tiempo con mujeres en su tinta y moviéndose con personas que han trabajado la cultura de manera más comunitaria. Ese yo creo que es uno de sus fuertes. Entonces, perfectamente puedo entender que lo desconozcan en otros ámbitos porque se ha dedicado a otra parte. Y es que tenemos que empezar, y yo creo que tenemos que empezar a reconocer nuestra comunidad cultural, en vez de descalificarnos y desconocernos, empezar a reconocer los trabajos que hacemos en distintas áreas, porque no es nada más una. Entonces, en ese sentido, es que creo que el perfil de Tepesano, por estas circunstancias, puede ser bastante interesante y no necesariamente es el perfil que se ha construido dentro de las instituciones culturales, como puede ser el de Diana Reyes, que me parece un buen perfil que se ha construido dentro de las instituciones culturales, pero también de las mismas instituciones culturales que yo ya no, que ya no me satisfacen y donde me gustaría ver cambios profundos. Sí, vamos a escuchar a Diana Reyes, precisamente el viernes platicamos con ella, es una de las integrantes también de esta terna. El periodo de dirección en una instancia municipal como el INCA, que son tres años, es muy corto para que llegue una persona sin experiencia a aprender a hacerlo. Las expectativas que todo el mundo tiene en esta cuarta transformación son muchas, porque todos tenemos una esperanza de que las cosas cambien. Si continuamos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Yo te puedo decir que tengo 28 años trabajando en la cultura, y no solamente desde la institución, desde la parte de la creación como ejecutante, desde la institución, también desde la gestión cultural independiente, desde la empresa, o sea, soy representante legal de una AC, de una SASB. En ese campo puedo comprender la dimensión total y creo, y por eso es que estoy participando. Es Diana Reyes, quien, bueno, ha sido funcionaria en el Instituto Socialista de Cultura, directora de talleres de la Casa de la Cultura, de artes escénicas, y también del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado. Diana Reyes, ¿qué te parece, Oliver Rendón? A mí, de los tres perfiles, me parece como la más completa. De verdad, yo tampoco, no tengo una amistad ni nada, no soy cercano a Diana Reyes, pero sí conozco su nombre desde hace muchos años, tengo muchos años trabajando en esto, sacando adelante muchos proyectos culturales. Hay algo muy importante en este puesto que se tiene que tener, independientemente de que si te gusta la arte, que si trabajaste con las comunidades, tienes que ser un buen gestor. No hay dinero, para empezar, y eso lo sentenció Celida López desde el día uno. No hay dinero. El Inca llega sin un quinto para operar, y se tiene que ser creativo para poder sacar adelante, si uno realmente quiere que la cultura influya y aporte para mejorar la sociedad. Hay que ser creativo y hay que ser un buen gestor. Se necesita tener la capacidad de gestionar recursos y lo que esté a la mano para poder sacar adelante proyectos. Yo creo que Diana tiene un buen perfil en cuanto a la gestoría. Se tiene que saber cómo bajar fondos federales, fondos internacionales a través de fundaciones. Eso es bien importante. La quien llegue va a llegar sin la capacidad de operar. No hay dinero. El Inca está vacío y no le van a dar. Eso lo sabemos perfectamente bien. Tampoco Celida López es una persona que esté particularmente interesada en el arte y la cultura, hay que decirlo. No es una consumidora de arte y cultura, no lo conoce tampoco. Entonces, quien llegue al Inca tendrá que hacer una gran labor. Entonces, yo creo que Diana, por lo menos, tiene un historial de gestionar recursos y de gestionar y de bajar fondos para poder sacar adelante proyectos. Yo creo que ese es un valor importante que tiene Diana. Te repito, yo no la conozco personalmente, pero sí sé quién es de hace tiempo. Sí, Hermes. Igual, personalmente no la conozco. Conozco el trabajo que ha hecho y coincido, es de los perfiles, es el que más se ha hecho dentro de las instituciones culturales de aquí de Hermosillo y de Sonora y ha tenido participaciones destacadas. Sin embargo, yo sí veo, yo soy muy crítico del sistema cultural que tenemos y a mí sí me gustaría ver cambios más de fondo. Creo que, por un lado, que abonan a favor de ella todo esto que dice Oliver, sabe bajar recursos, conoce este sistema, pero también veo que se está empezando a cambiar, que se van a generar una serie de cambios, tanto a nivel federal como en su momento va a tener que darse los cambios también localmente. Entonces, en este cambio de reglas que se van a estar dando, no sé qué tanto esto juegue también a su favor. A mí me gustaría ver realmente un cambio en el enfoque, sí sabiendo que no hay recursos, pero eso no implica que otra persona que venga de otro tipo de formación o de una formación o de un trabajo más comunitario, no tenga la creatividad también para desde otra perspectiva obtener recursos que no nada más son económicos, también son de capital humano. Sí, pues mañana es este proceso, mañana se prevé, bueno, no tenemos la confirmación de que sea mañana, pero la semana pasada se informó, se comentó que sería mañana martes la sesión extraordinaria de Cabildo donde se someterían a votación de los regidores y de los integrantes del ayuntamiento, la elección del próximo titular del IMCA. Me quedo con una conclusión tuya, Hermes, de que se reglamenten futuros procesos para elegir director de cultura, es decir, que estos procesos se repitan en lo sucesivo. También me quedo con tu idea, Oliver, en donde que se transparente el proceso lo suficiente para disipar dudas de que el proceso está cuchareado o que está dedicado a Tepesano, Rodríguez Tepesano, y decías tú, pues, las matrices que se revelen. No, es claro, porque lo que decía yo es, los amigos que la promovieron son los amigos que organizaron este proceso y ahí es donde queda rara la cosa. Ahora, algo muy importante, quien queda en el IMCA, hay una figura que ya existe dentro del IMCA, que es un consejo que debería trabajar para tomar las decisiones y hace mucho que se anuló ese consejo. Pero ahí está, o sea, tú ves los estatutos del IMCA, existe un consejo ciudadano que debería estar presente en todas las decisiones que se toman. Ojalá y quien llegue lo tome en cuenta, ¿no? Sí, existe o no existe ya, o sea, no... Existe la figura, pero no... O sea, dentro de la reglamentación existe... O sea, hay personas ahí, con nombres y apellidos. No, 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 o sea, existe la figura... Ah, pero no existe, no está integrado el consejo. No está creado, exactamente. Es un órgano de consulta, es un órgano para tomar decisiones. Que en otros tiempos sí fue utilizado, funcionó, pero en esta última administración no... O sea, lo borraron, y igual, o sea, si quieren ciudadanizar la toma de decisiones en el IMCA, pues tiene que existir este tipo de órganos. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias, Hermes Ceniceros. Gracias, Oliver Rendón. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? Gracias. 8 con 3, soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.